El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, volvió a advertir a Occidente. Dijo que no descartaría una acción militar en caso de que la OTAN amenace la seguridad de su país. En un encuentro entre la cúpula militar rusa, el Ministerio de Defensa y el Kremlin se afirmó que Estados Unidos ha desplegado 8.000 militares en la frontera de Ucrania y un número importante de mercenarios. Rusia manifestó que sus misiles hipersónicos están en modo combate. Putin afirmó que en el caso de que continúe claramente la línea agresiva de los colegas occidentales adoptará las medidas de represalia técnico-militares adecuadas y reaccionará con dureza a sus medidas hostiles. Y se preguntó, ¿por qué expandieron la OTAN y renunciaron a los tratados de defensa antimisiles? Ellos tienen la culpa de lo que está sucediendo ahora. En realidad, se trata de dos visiones enfrentadas del mundo. Por un lado, Occidente, que es el lado victorioso de la Guerra Fría, considera como suyo el derecho de tomar el control de Ucrania y de estar vigilante ante cualquier movimiento bélico de Rusia. Del otro lado, hay temores de que la OTAN se instale en Kiev y que desde allí puedan planear una intervención militar en Moscú. Recordemos que Rusia ha sido invadida numerosas veces a lo largo de su historia. Esto porque no existen fronteras naturales entre Europa, principalmente entre Ucrania y su capital, Moscú. De manera que para la OTAN es una cuestión de seguridad, pero para Rusia se trata de un tema de supervivencia. Por eso es tan disidente cuando Putin afirma que no tiene otro lugar para retirarse y que no se quedarán mirando cruzados de brazos. Por su parte, Francia y Alemania han intentado mediar en el conflicto. Sin embargo, sin ninguna de las dos partes sede, es decir, Rusia o la OTAN, la verdad es que un escalamiento militar no será simplemente una posibilidad, sino un hecho.